Bonito tu cascabel Y el que quiero un cascabel que lo compre como yo Y anoche por la ventana madrigando con el olor Y anoche por la ventana me pidió que le cantara Me pidió que le cantara un cascabel por honor Y que la melodía la zara Mi cascabel en la arena Dale lo más, simone Ay, qué bueno Baby, baby Ay, cómo resumba y suena Ay, cómo resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Ay, cómo resumba y suena Ay, cómo resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando y casca en la arena.